Hay un mono. El mono es marrón. Vive en una isla. ¿Al mono le gustan los plátanos? Sí o no, ¿al mono le gustan los cocos? No, al mono no le gustan los cocos. Al mono le gustan los plátanos. ¿Cuáles le gustan al mono, los plátanos o los cocos? Al mono le gustan los plátanos. ¿Al mono azul le gustan los plátanos? No, al mono azul no le gustan los plátanos. Al mono marrón le gustan los plátanos. Al mono marrón le gustan los plátanos. Al mono marrón en una casa o al mono marrón en una isla le gustan los plátanos. Al mono marrón en una isla le gustan los plátanos. Al mono marrón no vive en una casa. Vive en una isla. ¿A cuántos monos en una isla les gustan los plátanos, uno o seis? A un mono en una isla le gustan los plátanos. ¿No les gustan los plátanos a seis monos en una isla? Sí o no. Al mono marrón le gustan los elefantes. No, no le gustan los elefantes. Le gustan los cocos. No, no le gustan los cocos. Le gustan los plátanos. ¿Qué le gustan al mono marrón? Le gustan los plátanos. Hay un mono. El mono es marrón. Vive en una isla. Al mono le gustan los plátanos. ¿Qué le gustan los plátanos? ¿Qué le gustan los plátanos? Gracias.